Radio TGR Display, para tu piel colaborativa. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes o muy buenas noches para algunas personas que van a estar esta noche o esta tarde o esta mañana con nosotros. Esto es TGR Display, para tu piel colaborativa, y vamos a tener otra entrevista fantástica ahora en unos minutos, preparándonos esta vuelta desde un espacio totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Nos vamos a Darwin, Australia, hemos viajado poco por falta de presupuesto, me parece nos fuimos poco para Australia. Y sí, viste que en estos tiempos los morlacos hay que cuidarlos, así que bueno, nos fuimos los dos de viaje, y yo encantada, porque aquí entre medio de serpientes, canguros, viste, disfrutando de toda esta flora y fauna, así que yo maravillada. Siento acá un sonido entre medio de estos arbustos. Núria, ¿estás por ahí? Es un canguro, sí, sí. Estoy por aquí. Ya estoy saliendo. Muy bien. ¿Qué es la bolsa de canguro, Núria? Ah, pues muy bien, se está muy calentito, muy cómodo, muy bien cuidadita. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos que es un espacio seguro, introduciéndonos casi en nuestra temática. Desde luego, desde luego. Es un espacio muy maternal, muy cuidado, muy seguro. Y la verdad que uno se siente bien en seguida en espacios como este. Me encanta, me encanta, me encanta. Núria, primero, muchas gracias por venir, gracias al canguro, vamos a darle la despedida al canguro que tan gentilmente te trajo hasta aquí. Así que, gracias, canguro. Le has puesto nombre, ese será un Uber canguril, digamos, más o menos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Núria? ¿Cómo te sientes hoy en esta noche? Por allí, ¿no? Pues, la verdad, que muy, muy contenta de poder participar con vosotros, con ustedes. La verdad que es un lujo. Y muchas gracias por invitarme de esta manera, además, tan, no sé, tan jovial, tan divertida que ya nos coloca, ¿no?, en un ambiente, en un ámbito, pues, cordial y muy amable. Muchas gracias. Para aquellos que nos están escuchando y que van a estar escuchando este podcast, también presentarte un poco, Núria, ¿no? Eres misionera de Nazaret, actualmente responsable del equipo de gestión de la red mundial Nazaret Global Education de Colegios Innovadores Nazaret. A ver, para los que estamos fuera del ámbito religioso, si quieres, suena hasta como totalmente disruptivo. Y me encanta poder, bueno, hablar contigo de esta forma también, porque forma parte de esto de crear espacios y de la colaboración, ¿no? Donde la disrupción, la diversidad, es la base del crecimiento. Actualmente estás residiendo en Darwin, Australia, y colabora con las escuelas católicas del territorio norte desde el área de innovación educativa. Eres coautora de los libros Una experiencia a compartir las inteligencias múltiples en el Colegio Montserrat, Aprendizaje inteligente, y Aprender hoy y Liderar mañana. Y es autora también del libro Flow, Aprendizaje emergente, cosa que a nosotros nos encanta todo lo emergente, porque entendemos de que lo establecido es lo que justamente hay que tratar de hacer emerger o de cambiar. A ver qué emerge hoy en esta conversación. Exactamente, exactamente. ¿Estás tomando algo? Yo estoy con un mate bien argentino, que igual me lo traje hasta Australia. ¿Quieres que te acerquemos a algo para tomar? ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta? Yo siempre un café siempre viene muy bien, aunque sea de noche. Excelente. Un tinto, como dicen en Colombia, viene muy bien. Muy bien. Un cofé. Nuria, qué hermoso poder estar contigo. Hoy vamos a estar tocando un tema que nos apasiona mucho desde Tejerredes, que son los espacios conversacionales, físicos, virtuales, pero por sobre todo aquellos espacios que hacen que la conversación genere, eduquen, nos permite aprender, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos. Pero siempre empezamos nuestras entrevistas con la previa. Parte de nuestras tecnologías sociales habla siempre del historiómetro, esto de entender por qué y para qué estamos acá, pero contaros un poco de tu historia. ¿Qué hizo que hoy estés en Darwin? O sea, ¿qué hizo que hoy estemos hablando de este tema? ¿Cuáles fueron esos hechos en tu vida que te trajeron hasta hoy? Bueno, pues de entrada, bueno, estoy en Darwin porque sinceramente hay unas ganas también internas de salir, de ir más allá de lo conocido, de las propias fronteras, de, no sé, hay edades que uno siente como un impulso a hacer algo más antes de morir. Y bueno, pues cuando me lo propusieron, pues dije que sí. Y además es un lugar que es un lugar espléndido en naturaleza y un tanto solitario, si quieres, a la vez muy acogedor. Y a mí me remite, en mi historia, pues a una experiencia que tuve en la isla de Lanzarote. Siempre la tengo como un poco idealizada, como un poco mito lo que allí sucedió. Y sin querer, pues traslado esa experiencia de un lugar, pues, donde hay mucho por hacer y donde me encuentro como con la vida casi tal como nació. No sé cómo explicarme. Hay cosas como muy primarias, muy naturales, muy primarias en el buen sentido, ¿eh? Muy, muy de lumbre en su estado, pues, no sé, tal como fuimos creados, ¿no? Y entonces a mí me hace bien encontrarme con esa bondad de las personas, esa naturalidad de las personas, y me inspira, me ayuda a sacar lo mejor de mí misma. Así que ese es el territorio norte de Australia, con un tercio de población aborigen que cuestiona, pero también, uf, aprendes mucho. Ahí es donde empieza, bueno, empezamos a meternos en ese tema, ¿no? Porque, y me encantó esto de cuestiona y aprende, y cuestiona y se aprende. Bueno, yo nos metemos un poco en tu tema puntual. ¿Por qué la educación? ¿Qué te llevó a...? Hay una historia tuya atrás, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a ir por esta vía y hoy estar liderando un modelo de enseñanza, de creación de espacios que realmente nos transforma y nos motiva? Bueno, yo creo que en mi familia el tema educación ha sido importante, y no porque mis padres no fueron profesores, pero mi padre siempre dijo que le hubiera gustado ser profesor, pero sobre todo lo que sí viví en casa es el tema de los Boy Scouts, ¿no? Del escultismo. Mis padres vivieron esa cultura de servicio y educación, porque en el fondo está ahí, y nos la transmitieron. Yo creo que es algo que forma parte de mi ADN, ¿no? Ese pensar... Desde pequeña siempre pensé que mi vida tenía que estar al servicio y la educación de niños y jóvenes también, pues, formó parte, ¿no? Mi padre, sobre todo, fue un súper educador como padre y creo que me sigue siendo modelo hoy día cuando veo un niño o un joven y la posibilidad que puede emerger en él de ser y de hacer, ¿no? Hermoso, hermoso. Bien. Hoy el gran tema es espacio. ¿Qué representan para ti los espacios? Los espacios, pues, importan, son importantes, ¿no? Porque es donde nos hacemos, es donde cuando uno piensa en la tierra donde ha nacido, de dónde es, cuánto te ha configurado, ¿no? Tu contexto, cuánto te sigue configurando, forma parte de ti, de tu modo de pensar, de tu modo de relacionarte. Y los espacios donde estamos, donde nos movemos, donde interactuamos, pues, nos afecta muchísimo. Entonces, claro, yo lo he trabajado desde el tema de la educación, pero pasa lo mismo desde en el mundo adulto, en el mundo relacional, en el mundo laboral. El espacio donde estás, pues, también da forma a las aspiraciones, a los pensamientos, nos configuran de alguna manera. Si queremos espacios, si queremos ser personas colaborativas, nuestros espacios nos deberán ayudar a que esas conversaciones, o esa participación, o ese estar en red, pues, pueda darse, ¿no? Y sí, claro que importan, afectan a las conductas, a las disposiciones, a las emociones, un montón. Y, bueno, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero, desde luego, hoy estamos muy en busca de esos espacios seguros, ¿no? Con ese COVID, esos espacios también saludables. Creo que, en general, en el mundo se está tomando bastante en serio eso de los espacios. Quizá hace unos años pasaba más, era más relativo, pero hoy creo que sí. Y ya no digamos los espacios al aire libre. Yo es que aquí estoy disfrutando, porque solo cada día el verde, la luz, eso es salud. Y afecta a tu emoción, afecta a la manera de tratar a los demás, de verlos, de ver el mundo, de percibir la bondad y la belleza de la vida. Afecta muchísimo el espacio. Me encanta y me parece, bueno, coincidimos, de hecho, gran parte de lo que estamos viendo en TG Redes Play es crear justamente eso. Desde TG Redes siempre planteamos que, en realidad, lo que hay que generar son espacios conversacionales o redes conversacionales, y es desde ahí donde empieza la colaboración, la integración. Pero me encantaría que nos cuentes tu experiencia hoy en Darwin. Hoy tienen algo así de 150 niños que van desde edades muy diversas y generan espacios de integración, de innovación y del desarrollo, porque ahí es donde empieza a cambiar, ¿no? Esto de cómo un niño empieza a educarse desde esa innovación, desde esa nueva forma de ver las cosas y de poder integrarse a su contexto, a su entorno. Sí, yo creo que hablas de ese espacio, ¿no?, para educación infantil, de 3, 4, 5 años, sí, que hay 150 niños realmente. Esto sucede en Barcelona. Aquí estamos poco a poco haciendo algunas cositas también en Darwin. Pero eso sucedió, o está este espacio en Barcelona. Pues, sí, diseñamos un espacio distinto. Ya el diseño fue con la colaboración del profesorado, por supuesto, también de padres, de arquitectos, de diseñadores. Y fue muy interesante el cómo fuimos cambiando nuestra forma de percibir los espacios. Incluso los niños tuvieron sus ideas, nos dijeron dónde a ellos les gusta aprender, cómo podemos diseñar un espacio para que pueda ayudarlos a disfrutar, a ser autónomos, a tener como muchas variedades de lugares donde estar según el momento. Lo hemos llamado flow, porque flow tiene que ver con esa idea de Chisel Mijael, que justo hace poquito murió, nos ha dejado hace poquito, pero creo que nos ha dejado un gran legado para entender, bueno, lo que muchas veces llamamos el tiempo kairos, ¿verdad? En contraposición al cronos, no solamente estar y ser productivo, sino estar y encontrarte a ti mismo y fluir y estar con ganas de profundizar más, de saber más, de ponerte de una forma como muy activa, ¿no? En un ritmo sumamente personal, sumamente íntimo, aunque estés con otros, pero un desarrollo como muy personal en el que tienes lo que necesitas para poder aprender de una forma como profunda, ¿no? Ese sería como la definición de ese espacio flow, ¿no? Que tiene como muchas variedades. Yo creo que cuando hablamos de colaboración o de espacios participativos o espacios para el aprendizaje, pues, o si queremos espacios donde la red importa, estar en red importa y hoy en las escuelas estar en red, conectar a los alumnos, entre ellos mismos, con los adultos, con la comunidad circundante, con el mundo entero, es muy importante. El tema de la red es un tema educativo también. Pues, para ello, los espacios también tienen que ser muy orgánicos. No pueden ser los espacios en los que quizá estudiamos hace unos 20 o 30 años, ¿no? Sino que el espacio también debe invitar y debe crear esas disposiciones. Y los espacios educan en ese sentido, cuando hablamos de niños y de jóvenes y de adultos. Yo creo que los espacios, sí, son eso, son educativos. Lo llaman también el tercer maestro, ¿no? Ya solo el espacio te invita a educarte en una serie de hábitos, de maneras de estar, de tener curiosidad, te invita, pues, no sé, a querer ser científico o a querer manipular o a tener ganas de... Esa curiosidad tan importante te la crea también el espacio. Bueno, eso, del flow hablábamos, hablábamos de los niños. Sí, sí, sí. Ahí entiendo de... Esto tiene sus orígenes o tiene ese inicio en algo que has nombrado y mencionado en algunos podcasts y demás, que es el efecto Medici. ¿Cómo lo relacionan a algo que viene de tan lejos en el tiempo? O tan cerca en el tiempo, ¿no? Porque la verdad que esto fue ayer nomás, acá la vuelta. Pero contaros un poco de este inicio, porque de alguna manera también marca el inicio que podríamos utilizar o basarnos para crear esos espacios en las organizaciones, en la familia, en la misma sociedad. Sí, yo creo que en general partimos de organizaciones, también las escuelas, muy jerárquicas, ¿verdad? Y donde las disciplinas o las áreas han prevalecido como muy cerradas en sí mismas, muy compartimentado todo, ¿no? Cuando estamos en una sociedad del conocimiento como la actual, pues necesitamos empezar a conectarnos. Y aparte que la generación esta, la Z, la alfa, la que sea, pues necesita que también, porque su mente es continuamente estar hipervinculada con algo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender que las cosas se generan en otras perspectivas, en otras explosiones de luz, de ideas, de nuevas comprensiones, cuando empezamos a conectarnos, pues se da otro tipo de manera de estar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del efecto Medici, tiene que ver con lo que sucedió en esa Florencia del Renacimiento, en una fusión de personas de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, de diferentes ideas, que empiezan a ponerse en combinación, a conectarse, a compartir, y empieza a generar algo totalmente distinto, totalmente nuevo, ¿no? Y creo que esto, pues, es lo que yo he experimentado en ese colegio de Montserrat, ¿no? Cuando empezamos a abrir y a cerrar un poquito esa red tan jerárquica, ¿no? Y empezar a abrir los poros y a dejarnos decir, y a empezar a compartir no solamente con gente del mundo de la educación, en ponernos en conexión con el hospital que está cerca, con profesionales de temas, no sé, de temas creativos, bueno, cualquier tipo de ámbito, porque el aprendizaje tiene que ver con cualquier tipo de ámbito, ¿no? Se empieza a generar algo que tú solo, o con personas que piensan igual que tú, o que es que, o en un entorno demasiado homogéneo, es imposible. Entonces, ha sido un aprendizaje, un aprendizaje de estar en red, de estar trabajando con, y a estar abiertos a otras personas, ¿no? Son procesos quizá que de entrada parecen más largos, parecen menos efectivos, pero a la larga son más consistentes y más sostenibles. Y hoy creo que son los únicos que tienen una palabra, ¿no? Los únicos que sirven. Esto, a los efectos de la innovación, a los efectos de esa creación de lo emergente, ¿cómo lo llevan a nivel de tecnología social? Nosotros siempre decimos que las tecnologías sociales son contenedores, pero no son contenidos, ¿no? O sea, es como crear un modelo de espacio que lleve a una conversación, que lleve a lo emergente. Pero no traemos la solución puesta y decimos, bueno, simplemente acompañamos en este momento para que lleguen a este resultado específico que es el que nosotros queremos. Sino que, cuando digo nosotros, este GRD, ese es el colegio, esos espacios que se generan, o estas personas que ayudan y que acompañan a este desarrollo, ¿no? ¿Cómo crean ese espacio? Hola, ¿qué tal? Nos sentamos acá en ronda, empecemos a hablar. Bueno, algo que empieza muy de a poquito lleva todo un proceso, me imagino, ¿no? Yo creo que en este escenario es muy importante la pregunta, ¿no? El que nos podamos hacer preguntas, el que nos podamos cuestionar, que decíamos antes, ¿no? El que podamos empezar a compartir de forma que uno puede empezar a pensar cosas que nunca había imaginado, ¿no? Entonces, creo que el tema de preguntas abiertas, de no solamente que te pregunten a ti como profesor y tú das la respuesta, no se trata de esto, sino se trata de que todos, pues, nos cuestionemos cosas inimaginables, quizá, y empecemos a buscar. Y, evidentemente, todo lo que son brainstormings, bueno, yo creo que vosotros sabéis muchísimo de todo esto, herramientas de participación, bueno, las que hemos aprendido todos, ¿no?, sobre design thinking y todas aquellas herramientas que hacen que se puedan dar esos procesos de apertura y después, ¿verdad?, todo lo que va sucediendo en el design thinking abrimos y después cerramos para también ir concretando, ir llegando a... Pues esto sucede lo mismo con el aprendizaje. Y cuando das esas oportunidades a los alumnos, no solamente están aprendiendo contenido, sino que están aprendiendo disposiciones para aprender durante toda su vida de una forma muy abierta, muy conectada y muy consistente porque les hace personas, pues, capaces de integrar la diversidad, capaces de integrar lo distinto, lo culturalmente también distinto, etc., ¿no? ¿Hay algún condicionamiento? ¿Hay alguna...? Yo le planteo esto, ¿condicionamiento o requerimiento o sobre qué impacta este cambio o este modelo en los espacios? ¿Sobre qué impacta? ¿O qué dejamos de...? O sea, ¿qué limitaciones tenemos? ¿Eso te refieres más o menos? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son...? Porque hay estudios, digamos, hay estructuras que nos limitan y sobre qué tendríamos que trabajar para poder permitir esa apertura o trabajar esa apertura. Claro. Cuando trabajamos en espacios y en espacios físicos en concreto, claro, requieren también una inversión, ¿no? Entonces, el problema es cuando hacemos unos espacios físicos tan, tan, tan... tan adaptados al momento actual que no les dejamos respirar para el futuro. No sé si me estoy explicando. Lo que no podemos pretender es cada cuatro años invertir, invertir, invertir. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente lúcidos para crear un tipo de espacios con un tipo de mobiliario y una mentalidad lo suficientemente abiertos para que ya no solamente aprendamos de los espacios, sino que esos espacios se vuelven inteligentes y también aprenden de las nuevas disposiciones, las nuevas maneras de funcionar que tenemos en esos espacios de forma que sean lo suficientemente flexibles para que también ellos se adapten. Yo creo que es una idea como muy potente porque lo que restringe es solamente pensar en el presente. Hay que pensar siempre en lo que el futuro nos puede deparar y que vamos a seguir evolucionando en la manera en que adquirimos el conocimiento, la manera que trabajamos, la manera que generamos nuevas ideas o creamos cosas. Esto va a ir evolucionando sobre todo por el tema tecnológico y debemos dar esa oportunidad al espacio para que pueda integrar esa novedad. Y quizá, claro, en el tema de espacios la restricción es económica principalmente, por tanto tenemos que ser como muy lúcidos para no tenerlo todo absolutamente atado y tener la oportunidad de siempre poder respirar, estar abiertos a la novedad. Aunque no lo tengamos todo, aunque no tengamos todos los recursos, pero sí lo suficientemente adecuado para que ahora podamos funcionar bien, pero después podamos seguir integrando lo nuevo. La verdad que es impresionante Es impresionante y me encanta esa claridad que tenés en la descripción de necesidades y fortalezas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscas? ¿Qué busca Nuria en un espacio? Bueno, yo busco que los niños en concreto, ¿no? Busco que los niños sean felices, es un tópico. Cuando se es feliz, pues cuando encuentran ese flow, busco que los niños estén motivados, estén enganchados, estén comprometidos, estén también abiertos y conscientes de las necesidades de los otros, que se enteren que están los demás, que tienen algo que ofrecer, pero también alguna necesidad, ¿no? Entonces, espacios que generen las personas que necesitan nuestro mundo, espacios espacios que ayuden a no solamente a ir tú solo por la vida y yo mime conmigo y lo tengo todo a mi disposición, sino espacios que generen esa mirada pues también compasiva, esa mirada que sabe aprender de otro, que sabe recibir, esa mirada pues que se entusiasma, curiosa, alegre y que busca generar siempre algo bueno, algo, lo que decimos de construir un mundo mejor, pues los espacios nos pueden dar ese aire, esa 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 ya, esa esa ilusión para para hacer las cosas mucho mejores, ¿no? Y construir un mundo mucho más saludable, mucho más seguro y que eso se 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 concreta con las relaciones que tenemos unos con otros. Podemos trasladar la educación de niños a las organizaciones o a la sociedad misma. ¿Qué vínculo deberíamos encontrar o se debería buscar en estos espacios en relación a los niños? Hay algo que hablamos en algún momento contigo es esa capacidad de volver a sorprenderse, de volver un poco a ser niños, ¿no? ¿Cómo lo llevas o qué paralelismo podríamos hacer partiendo de ahí quizás en las organizaciones para poder ir a espacios de conversación, para poder llevarlos a espacios de innovación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos vincular un poco más a la vida del adulto que tiene un montón de estructuras, que tiene una historia que lo ha condicionado y que de alguna manera tendría que tratar de salir para ir hacia ese flow que ponen como modelo? Yo creo que es levantarse cada día con las ganas de aprender algo nuevo. Cuando vas con esa disposición incluso pues eso y poder mirar a tus compañeros cada día con ojos nuevos porque sabes que no los conoces del todo que te pueden llegar también dejarte sorprender incluso por aquel que te parece que no te va a aportar nada sabiendo siendo consciente que la vida y las personas siempre somos un misterio y que podemos realmente tener ese regalo cada día de algún tipo de aprendizaje yo creo que querer siempre seguir aprendiendo en el sentido también de construirme a mí mismo y construir pues el entorno creo que es una disposición que nos puede asemejar a estos niños que tienen esa curiosidad esas ganas de tocar de vivir de novedad que les ilusiona cualquier cosa bueno pues recuperar esto recuperar estas estas ganas de sentirse cada día pues preguntar bueno si somos creyentes podemos preguntar señor que me vas a regalar hoy que pasa hoy que me espera hoy pues eso empezar el día con esto que me espera y al final del día pues recoger recoger y no olvidarse nada no olvidarse ningún detalle porque las sorpresas están en los detalles más pequeños y esas son las que después pueden seguir generando vida pueden seguir generando cosas muy grandes que cuando tomamos conciencia de esos detalles pequeños que a veces se dan en una conversación muy simple y muy informal voy a hablar también que hablas mucho de algunos aspectos entre ellos por ejemplo el currículum que son importantes digamos no solo en el momento de crear espacio sino en el momento del desarrollo individual que hace cada uno de comentarnos algo de esto bueno que supongo a lo que nos referimos es que el espacio en sí solo un cambio de espacio no tendrá mucho efecto si a la vez no cambiamos yo entiendo en el mundo organizacional si no cambiamos realmente la forma de interactuar la forma de trabajar la manera que tenemos de crear proyectos o de estar pues el espacio por muy abierto que sea pues y por mucho que te invite si no hay otra cultura pues no va a servir de nada lo mismo en el en el mundo educativo pues unos espacios multimodales grandes donde puedan estar manejándose estudiantes de distinta edad e interactuar con sus profesores profesores que trabajan juntos etcétera eso es posible si también se da un tipo de metodología distinta si se da un tipo de currículum que que busque ¿no? ese estar muy activos esa autonomía del alumno esa posibilidad de poder elegir esa esa mira ese currículum de competencia global de 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 poder entender el mundo comprenderlo y afectar al mundo también ¿no? entonces es una simbiosis de de muchas transformaciones que se dan a la vez que dan potencialidad al espacio ¿no? entonces tiene que haber la tiene que haber el propósito tiene que haber la convicción tiene que haber una visión para que esos espacios tengan sentido y puedan multiplicar potencialidad exponenciar si queremos lo que lo que en otros ámbitos estamos proyectando bien si hablamos de propósito creo que es la base ¿tu propósito? mira que son las 10 de la noche y ahora mi propósito es irme me imagino que sí mi propósito pues está en me sale lo de servir ¿no? pero en el sentido de escuchar ponerme a disposición mi propósito es cambiar el mundo en el lugar donde estoy en el hacer un mundo mejor desde la educación ¿no? creo firmemente que la educación es un arma pacífica ¿no? para cambiar el mundo mi propósito es dar luz a niños a jóvenes para que su futuro pueda ser distinto Nuria estamos ya entrando en el cierre de la entrevista de la charla y la verdad que nos daba mucho la atención todo lo que nos estás comentando ¿tuviste oportunidad de ver el el libro de Tejerredes digamos te parece que está en concordancia con gran parte de lo que estás haciendo ¿cómo lo relacionas a a esto de crear espacios? bueno yo creo que es es una clave de Tejerredes ese crear espacios yo creo que estáis buscando todas las claves posibles para crear estos espacios de interacción de red ¿no? de Tejerredes y eso tiene que ver con espacios físicos habláis bueno hay unas metáforas que supongo que conocéis de Thalburg que habla de esos espacios campamento ¿no? donde a veces uno uno es experto y y es el que el experto que puede ser eso no no tiene que ver con un cargo ni tiene que ver con una edad ¿no? pero entonces nos colocaríamos pues en un espacio igual necesitamos estar en círculo o en medio círculo o necesitamos una pantalla lo que sea ¿no? en este momento pues pues hay un poco de fue el campamento pues que pasa que que el micro solamente lo tenemos tú y yo abierto ¿no? también o sea todo eso después a nivel a nivel tecnologías también se adapta ¿no? y después él habla de un espacio de unos espacios campamento unos espacios abrevaderos se traduce así bueno pero tiene que ver con con esa idea de las de las mujeres en ciertos lugares de África que son las que van a buscar el agua a la fuente y allí es donde conversan y se explican los chismes etcétera ¿no? entonces esos espacios de conversación de creación de ideas ahí necesitamos un tipo también de mobiliario de poder participar todos no como ahora que solo unos nos escuchan sino cómo creamos esa participación de ideas etcétera yo creo que esto vosotros lo tenéis muy bien pensado también y después hay el espacio cueva ¿no? que también es importante para que se pueda dar espacios conversacionales necesitamos poder sentir saber lo que cada poder respirar yo mismo poder estar en un lugar si puede ser que me toque la luz natural mejor en un ambiente un poco de privacidad de intimidad ¿no? porque para poder conversar necesitamos necesitamos para poder participar necesitamos también haber pensado haber interiorizado haberme hecho mía la idea ¿no? a veces el tiempo también es importante dejar reposar las cosas y seguir ¿no? porque las ideas son así generadoras yo creo que sí que tiene mucho que ver con muchas claves que vosotros estáis teniendo porque al final las redes las conversaciones se dan en un contexto y un contexto significa un espacio y un tiempo determinados ¿no? y ahí es donde se teje la realidad vivimos un tiempo este último tiempo especialmente el espacio de pandemia que nos obligó a crear espacios que no estaban por lo menos tenidos en cuenta en su mayoría era algo que quizás entendíamos va a venir que es la virtualidad en muchos lugares empresas organizaciones era bueno en algún momento seguramente hablaremos a lo lejos o tendremos algún contacto mucho más virtual pero de golpe tuvimos que enfrentarnos a eso porque no había otra situación ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo ves a estos espacios virtuales que al mismo tiempo nos permiten estar hablando tú y yo desde distintas partes del mundo y poder crear este espacio de conversación aun cuando seamos nosotros dos y otros más escuchando ¿no? pero ¿qué reflexión te da ahora la virtualidad a ti? la verdad es que bueno Mariano seguro que ahora nos encantaría un día podernos conocer entre comillas pero quiere decir de vernos seguro porque es verdad que que lo físico tiene tiene una 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 potencialidad ¿no? de conexión distinta pero por supuesto bueno yo en virtualidad he tenido la gran oportunidad de tejer la red de Nazareto Global Education porque no me ha tocado otro remedio pero es que ha sido una gran oportunidad yo diría que en virtualidad podemos hacer muchísimo nosotras hemos hecho cosas que no imaginábamos siempre decimos no no esto tiene que ser presencial es imposible y no en virtualidad también podemos podemos a pesar de que hay muchas licencias pero yo incluso he vivido el iniciar no solo cuando un grupo ya existe que parece que es más fácil incluso el empezar a crear una comunidad también también es posible yo suerte tengo de de la virtualidad porque cada día me estoy conectando con personas grupos o a nivel individual y podemos tener grandes conversaciones podemos estamos creando también cosas de futuro y la verdad que todo lo que antes hablábamos del abrevadero del fuego de campamento de la cueva pues creo que la virtualidad se puede dar en 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 el aprendizaje ha sido una una gran promesa ¿no? sobre todo para lo que es el aprendizaje personalizado ¿no? y de dejar también esos espacios de que cada uno pueda pueda ir a su ritmo a su tiempo yo creo que nos ha dado una gran oportunidad este momento y a mí me encanta la verdad yo no tengo ninguna reticencia con lo virtual al contrario aunque sí que tengo muchas ganas de ver a gente que hace mucho tiempo que no puedo ver por la pandemia tengo muchas ganas de dar más de un abrazo pero pero la verdad es que la comunicación te la permite y además el hacer muchas cosas que 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 no hemos podido hacer de manera presencial ¿no? volver un poco también a esas fuentes ¿no? este sin dejar porque esta esta forma híbrida también viene para quedarse claro que sí nos facilita esto ¿no? es decir bueno ¿qué pasa si armamos un espacio en donde tenemos 10 personas en todas partes del mundo que de alguna otra manera hubiese incluido y acá hoy hablaste de inversión una inversión en tiempo en dinero en espacio para poder juntarse cuando en realidad quizás podemos resolverlo de una manera más rápida menos dióxido de carbono menos aviones muchísimas cosas nos estamos dando cuenta que podemos ahorrar tal cual vamos a algunas preguntas de cierre son 83 Nuria que yo sé que hasta ahora vos no te van a no te van a molestar no, no, mentira voy a llamar al canguro sí, sí, sí que me voy a respetar claro con el app te lo mandan en 5 minutos y te dicen tu canguro Víctor te vas a buscar tiene una marca en la oreja izquierda y te vas a dar cuenta que es él algunas preguntas ¿qué espacio habitás hoy? bueno yo estoy habitando un espacio primero personal ¿no? un espacio muy mío en que me he sentido muy conectada con mi cuerpo misma y por eso puedo conectar con vosotros me encantó ¿qué espacio no habitás todavía? todavía pero que quiero habitar exactamente te lo dejo abierto te lo voy a decir no habitás directamente pero no todavía pues aquí el espacio yo creo yo creo que aún hay mucha promesa para mi vida ¿no? de espacios donde realmente ¿cómo te diría yo? realmente pueda pueda integrar todo mi yo en 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 la necesidad y en la necesidad de mi entorno ¿no? no sé si me he explicado muy bien pero esa integración ¿el desafío más cercano? el desafío más cercano aquí es es acelerar un poquito los procesos de cambio porque estoy en un lugar donde cada año es como volver a empezar y entonces necesitamos acelerar un poco más las cosas aunque me encanta los ritmos volver a esos ritmos naturales me hace bien es lo que antes comentaba pero a la vez hay cosas que tienen que despegar y las tenemos que acelerar ¿el descubrimiento o aprendizaje más cercano? pues el viernes se cene con unas aborígenes y lo que cuando 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 estás cuando te interesas por las personas pues te cuentan no solamente su nombre te empiezan a contar de los padres de cuando murieron cuando es decir toda la historia familiar de redes que diríamos eres tú cuando hablan de su identidad te empiezan a hablar de toda la red de familia esa es un aprendizaje que tengo de hace muy poquito un momento o el momento más recordado bueno pues me vuelve a venir ese momento de lanzarote me viene la la ilusión por el cambio de un colegio que aparentemente funcionaba muy bien entonces las apariencias engañan y cuando empiezas a tratar con las personas y creas un una posibilidad distinta de ver y de hacer las cosas yo recuerdo esa esa ilusión colectiva y después como eso fue una fuerza para cambiar las cosas en muy poco tiempo un libro o una película que recomendarías bueno quizá ya es un poco tiene sus años pero a mí el libro de Daniel Pink de en inglés es Drive pero es la me parece en español es la sorprendente verdad de lo que nos motiva algo así me parece creo que que a nivel de organizaciones aún tiene da mucho para aprender un detalle que te conmovió bueno pues ya que me hablan desde desde Latinoamérica este año tuve la oportunidad de hablar a un colegio muy interesante de Uruguay un colegio totalmente social bueno yo vamos hablé yo pero aprendí más yo que ellos pero el día siguiente me encontré aquí aquí en casa en la puerta del parking una plantita un ramo un ramo de flores de verdad que que no me lo esperaba lo que decimos de la virtualidad pero que después hay signos físicos también que te conectan de una manera muy especial y eso sí me convió no me lo esperaba la verdad los latinos son así sí tenemos eso ¿no? por ahí de buscar esos detalles y de la sorpresa Juan Pablo II no sé si lo conocen el liceo jubilar Juan Pablo II es impresionante lo que hacen una otra pregunta que me surge acá los espacios son entornos de creación y son entornos de búsqueda de contención ¿qué nace y qué muere en un espacio? pues a veces mueren tus ideas preconcebidas y nace una nueva mirada hacia la otra persona Nuria un placer realmente no sé si quieres por ahí antes de cerrar algunas palabras que de cierre de mensaje que tengas que quieras decir que por ahí te quedó con ganas de contarnos pues la verdad es que simplemente agradecer he estado muy a gusto nada que la vida es corta aunque parezca larga vale la pena que creamos espacios de relaciones pues eso memorables de que que hagamos lazos aquí vosotros decís tejer que es muy bonito que no pasemos un día sin haber tejido algo que vale la pena eso me encantó creo cerrando con tus propias palabras esto valió la pena esto que estamos haciendo vale la pena porque nosotros tenemos la posibilidad de conocer a personas maravillosas como como este caso como a ti sino que nos permitimos aprender vivenciar y experimentar algo que estamos tratando de generar pero que al mismo tiempo está vivo tiene evolución a todos los días hablamos hace poco también en otro podcast sobre los organismos vivos y creemos que que esto vive que esto se nutre de de estas conversaciones se nutre de estos espacios se nutre de poder tejer el mundo que queremos y en especial buscando el bien común así que Nuria simplemente muchas gracias Natalia sé que has estado por ahí ayudándonos si querés por ahí despedirte también Sí muchísimas gracias Nuria por tomarte el tiempo de venir y compartir con nosotros todo lo que has vivido en el otro lado del mundo así que nada muchísimas gracias por el tiempo y a todos los que se sumaron y se fueron sumando de a poquito este espacio que hoy día cambiamos el horario pero había que cuadrar esta diferencia y tranquilidad que está grabado así que ya después les vamos a compartir el link para que lo puedan escuchar los que ingresaron más tardecito con pleno así que nada Nuria un abrazote gigante de canguro a la distancia Gracias y gracias por la flexibilidad muchas gracias